Neymar, Gabriel Jesús, despija la pelota y se jugará desde el córner. Neymar que le mete más, pelota rechazada con el puño. Ahora está buscando apoyo, ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Mario Gómez. Tomás Miller. Poliño. Transporta la pelu... ¡Utsi! Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. No pueden sacar la pelota, que alguien se anime. Esta pelota la lleva, está adicta, no la quiere soltar. Sammy Quedira. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Mario Gómez. El arquiro que lo evita. Marcillo. Tiago Siva. Jutinho. Gabriel Jesús. ¡Bel disparo! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Mario Gómez. Mesutu Utsi. Y esto será un tiro de esquina. Cross buscando. ¡Se viene Mola! ¡Otro tiro de esquina! Desde la esquina al área, vía líneas aéreas cross. Sammy Quedira. Por ahora se imponen los de atrás. Marcelo. Se acerca zona de ataque. Preciso Neymar. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Y le da nomás. Gran volea. Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Daxler. Me supo Utsi. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Uh! Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte. Y puede ser de amonestación. Tiago Silva. Fernandinho. Pelota que regresa el compañero. ¡Esta es una gran intercepción de pelota! ¡Este Utsil! ¡Este ha sido una gran intercepción! ¡Este es una gran intercepción! ¡Este ha sido una gran intercepción! la historia de los estadios la describen aquellos equipos que principalmente llegan al finales aquellos atletas que hacen historias que va con récord por eso este estadio balón de jerox guatín mesutu chile mario gómez le ha caído un regalito con moño y todo al pie buscando el costado ahí la lleva neymar muy cerca cotidio de generar peligro no está para nada con tinto con ese disparo lo intentó que lo importante pero mirá dónde salió neymar se van acercando viene una oportunidad clara buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha se viene la presión del rival ojo que dirá se jugarán tres minutos más en este partido el jugador el jugador marquina muller ha pitado el árbitro Tony Kroos Llegó la bocha a la área y la rechazan Estirándose a todo lo que da las pelotes del arquero El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadium Todo listo Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Ojito! Es una gran bucha Jugada que no termine en nada, ya lo rechazaron fuertemente ¿Qué sigue? Dice el árbitro Vamos a esperar por la decisión del árbitro Era buena la intención, pero les cortan el balón Lleva la pelota a zona de peligro No hay manera que le quiten la pelota Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien Hemos visto 45 minutos de fútbol Después de una buena serie de toques, pierden la pelota Lo han parado en 6 Hay espacio suficiente para avanzar Gabriel Jesús La pelota que queda en la defensa ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Kimi Sammy Kedira Se acerca a zona de ataque Gómez Era para ponerse al frente en el marcador ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? Quizá No hayan No hayan No hayan Mueve piezas el técnico a ver si le da resultado Ahí está la pelota regresando Gabriel Jesús No es pobre técnica, es que no tiene técnica Neymar está atacando con apoyo Ahí la tiene fiel de Neymar Se abre por si puede ser una oportunidad Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido Utsil Duxler Se acerca y crea peligro ¡Mueve goles! ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien que lo dejaron delante del arco solito A ver si lo derra Era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol Se van acercando, vino una oportunidad clara Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Le quedan 20 minutos el partido Le quedan 20 minutos el partido Donny Cruz es quien quiere el balón Cabezazo que se va afuera nomás El cabezazo no había sido malo Fernando Pero esa pelota se fue muy lejos Es un cambio adecuado, queda claro Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo El cabezazo no había sido malo Fácil recuperación del balón Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Mario Gómez Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Filipe Coutinho Posición adelantada El técnico Mario decide cerrar el partido Mete otro defensor Yo que soy el más fanático de defender con la pelota Sí, pero claro, no todo tiene el pensamiento tuyo Lo que quiere es mantener la pelota en su poder Y con esta ventaja, salvarse Gabriel Jesús Vaya decisión que tiene el árbitro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Kimmich Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada no para de saltar Lo que les queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales Momento para que el árbitro tome una decisión Gabriel Jesús Aquí puede haber una oportunidad Llega cortando bien y recupera Mario Gómez Tiago Siba Paulinho Ha estado pasando la pelota como un genio ¡Epa! ¡Esta es buena! Kimmich Se abre camino sin problemas Emre Khan Mesutuchi Se le ha escapado la chimbomba Se jugarán tres minutos más en este partido No le quita Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Kimmich Era buena la intención pero les cortan el balón Quizá por acá encuentran la oportunidad Termina el partido en este preciso instante Con el triunfo de hoy los vigentes campeones Empiezan a revalidar el título con el pie derecho ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio le deja de Calagón! Este de Marcillo Es buena la atajada Neymar que le mete magia Pelota rechazada con el puño ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Vamosoo! 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 Gracias por ver el video. 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 Y estamos en el último partido de la temporada, Fernando. Y con el título todavía en juego. ¿Quién terminará levantando la copa? Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! Venga muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. En este caso, lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Es de Utzil. Lo hace muy bien para que nada se con la pelota. Dembélé. Alder Weyrell. De Bruyne. Se acerca zona de ataque. Thomas Müller. Mario Gómez. Toni Kroos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Impresor de peligro. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. Ahí están buscando el contraataque. La maneja Utzil. Toni Kroos. Hay bandera levantada que le hagan caso al asistente y ya, que arranca el partido de nuevo. No se que tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Era presionada adelantada y hay que coberla. Alder Weyrell. Lleva la pelota a zona de peligro. Mesututzil. Musa Dembélé. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. No logran pasar bien la pelota. Se acerca y crea peligro. Ha perdido la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ella está aguantando el balón. Fácil recuperación del balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. No se aleje el golpe anterior. Sigue molestándole. Kroos. Draxler. Y ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. Un disparo muy lejano. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos. Eden Hazard. Viene y se queda con la pelota en su área. Draxler. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Que le traigan una limosina, por favor. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. ¡No! Es una buena oportunidad en el tiro libre. Estiró la piernita. Buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta. No hay duda. Que no reclame nadie. El aeropuerto estuvo bien. No se equivocó para nada. ¡No! 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 ¡Y de ahí le pega! Draxler. La maneja Kroos. Con esto rompe el empate. ¡Se viene! Draxler. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y no hay forma de sacar. ¡Mario Gómez! Este disparo va directo a los fiascos. ¡Espantoso! ¡Espantoso! De Bruyne. Carrasco. Draxler. ¡Espantoso! 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 Se fue cerca del balón. De Bruyne. Carrasco. Transporta la pelota Zona de ataque Draxler Otzil Y ahora ¿Ahora qué va a hacer el árbitro? Balón de Jerome Boateng Toni Kroos Ha tapado esa pelota Acá estamos de nuevo Marito Viendo la acción de la jugada que termina en tarjeta amarilla Es una jugada que realmente El árbitro está muy bien ubicado Para mí muy merecida esta tarjeta Han recuperado La pelota en la mitad de la cancha El árbitro Le suma 3 minutos más al partido Corta bien esa pelota Se acerca Zona de ataque Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Draxler Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos Desde el estadio en Olympic Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción Carrasco Falta clara Tiro libre Balón de Jerome Boateng Entra el jugador y quizá tenga una Y sigue manejando ¡Utzell! Toni Kroos La maneja Utzell Ahí va habilitado para definir Ahí la tiene Mesut ¡Qué golazo! ¡Gol! Y ahora en el campo Mario Se viene la asimilación del resultado La ventaja los tiene cerca del título No hay que dejarse llevar por el entusiasmo del público Hay que conservar esta diferencia Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Entre zona de peligro Esa pelota que se va Lateral Pierde el balón Dembélé Ha recuperado ya la pelota para su equipo Aquí puede haber una oportunidad Carrasco Pudo hacer mucho más Yanis Carrasco Tiro libre Peligrosísimo En cualquier momento llaman de la NASA Mario Que han visto un objeto volador Pobrecita Fernando Las Palomas Mirá como vuelan Pasó muy cerquita de ellas Draxler Ole Lindo toco Recuperan Pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla Munier Lleva la pelota Zona de peligro Y sigue con la pelota El balón está suelto Dembélé Gol Con este resultado ¿No será que empezaron a mirarse ya festejando en la portada de los diarios? Nunca se puede festejar antes de que termine el partido Valde de agua fría Esa pelota pasa Pina por debajo del travesaño Pasa por debajo del travesaño Pero ha ido con muy buena dirección Era imposible para el arquero Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Se acerca y crea peligro Eden Hazard Draxler ¡Epa! Esto es falta ¿Qué hará el árbitro? Pero con tiritos así no le hacen daño alguno Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Ahí está el árbitro diciendo que es lateral ¡Utzi! Seguir y Seguir intentando tomar ventaja Muller se va metiendo en campo rival Es de Utsil Elegancia para quedarse con el balón en su área Carrasco Es un tiro libre Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne Mario Gómez ¡De Bruyne! Esa pelota ha salido en lateral Hazard Cuenta con apoyo Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Thomas Muller Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Vincent Kompany jugará a partir de ahora condicionado por esta amarilla ¡Vamos a seguir! Decimente las manos para venderlo con el río del traveseño. Qué concentración tiene este arquero hoy en día. Termina todo con una gran jugada. Buena intervención del arquero, buen disparo. Venía con mucho veneno esa pelota, pero el arquero estuvo muy atento. Deciden jugar así el tiro de esquina. Cerca del final sale el arquero buscando las pelotas con los puños. Tony Cruz. Excelente la reacción de la defensa. Musa Dembélé. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Espectacular, Marito, que lo vacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. De Bruyne. Un arquero de época, Manuel Neuer. Enorme importancia detrás de este tiro de esquina. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Corner que llega a la orilla del área. Y esta pelota que se va, sin daño alguno, le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera del área, pero de esta manera no, ¿no? A mí me parece, Marito, que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Mesututzil. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora, no habrá tiempo para romper el empate. Se viene. Al partido le están regalando cuatro minutos más de juego. Vamos, que lo pueden hacer aún. No se están comiendo las uñas, se están comiendo los dedos los hinchas. Pero tranquilos, que la victoria se la pueden llevar. Muy bueno, el robo de la pelota. Comete falta y ya tiene tarjita. Es su segunda amarilla. Y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces ya la ducha. No llegará a la pelota. Ese balón es del guardameta. Pelota que sigue en el área, pero nadie llega a rematar ni a rechazar. Jaxler. El árbitro señala el final. Han terminado empatados. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él. Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda, con voluntades reunidas, llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que... El árbitro señala el CAMIENISICO se ha competido. El árbitro señala el Сп朝 de lo cerrado. Y además de lo districts están junto a la pelota. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No consigue robar el balón. Y será lateral. Está solo. Musa. Musa. Quizá. Por acá. Esa pelota. Y... Azar. Azar. Y... Mario. Y... Y... No puede... Y... 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 Ahora... Y... Se... Alcanzamos... Y... 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 Alder Weidel... Y... Que... De Bruyne... Draxler... Y... 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 Sigue con la pelota Sammy Quedira Kroos Quedira Toni Kroos Lleva la pelota a zona de peligro Otzil Mario Gómez Brillante este Borse Courtois Con esta parada El resultado sigue igual Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Y ahí le pega Un empate que no le gusta Una vez más la repetición Si quieren se pueden poner de pie Para ovacionarlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.